¡Hola amigos de la revista! La máxima será de 19, por favor acompáñenme para que veamos si hay cambios en Roboré. La máxima será un día caluroso, el martes vamos a tener temperaturas más altas todavía, 21 grados la mínima, 34 la máxima, el miércoles 22 en la madrugada, 34 por la tarde. Así están los datos del tiempo amigos, comenzando el fin de semana. Queridos amigos, comenzando una nueva semana, gracias por despertar con nosotros. Quiero contarles que Santa Escosa de la Sierra a esta hora tiene 21 grados como temperatura actual. En la madrugada, la actual 12 grados, pero a mínima, la máxima llegará a los 20. Juntos nos vamos al este en el mapa y encontramos Roboré. ¡Chantan en la madrugada, 36 la máxima, el martes va a tener temperaturas más altas, ya está en la madrugada. Puedo despegarse la máxima será de 19, por favor acompáñenme para que veamos si hay cambios. el comportamiento del clima gracias por acompañarnos la tecnica el niño la temperatura actual en Santa Cruz de la Sierra 20 grados fue la mínima hoy la máxima llegará hasta los 20 actual 12 fue la mínima la máxima será de 18 por favor les pido que me acompañen la máxima será de 18 la revista en esta mitad de semana gracias amigos por despertar con nosotros Santa Cruz de la Sierra tiene esta hora 22 grados como temperatura actual en la madrugada teníamos 21 hoy la máxima de cubierto 12 grados fue la mínima la máxima será de 22 les pido que me acompañen por favor al este observamos en la madrugada por la tarde con lluvias para el domingo 20 grados la mínima 30 la máxima con chubascos también el duro es 19 grados en la madrugada para bajar un poco las temperaturas la máxima sería de 27 así están los datos del tiempo amigos así estamos en esta mitad de semana estaremos actualizando los datos del tiempo y también las noticias aquí en la red la mínima gracias por despertar con nosotros contarles que a esta hora Santa Cruz de la Sierra Ya tiene 22 grados como temperatura actual. La mínima en la madrugada fue 21. Hoy la mañana será de 21. Vengan conmigo por favor a leerse en el mapa. Observamos, se tiremos por la tarde. Para el domingo en el pronóstico de tormentas también. 20 grados al despertar, 29 por la tarde. Lunes va a caer un poco las temperaturas con 19 grados. Comenzando el día 27 por la tarde. También con lluvias. Aprovechemos este miércoles y este jueves que disminuyen las probabilidades de lluvia. Porque los chubazos volverían este fin de semana a la capital cruceña. Gracias por su compañía. La revista continúa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.